Atención amigos. Un congresista republicano ha levantado una alerta sobre la infiltración de comisarías chinas en Estados Unidos. ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo? El representante McAdor ha convocado una audiencia para abordar la amenaza actual que el partido comunista chino representa para los ciudadanos estadounidenses y los disidentes chinos. Gallagher y otros representantes se han reunido en una antigua estación de policía ilegal del PCH en Manhattan, descubiertos por la organización sin multas de lucro Zedgar Defenders. Sorprendentemente, se han encontrado más de 100 de estas estaciones ilegales en todo el mundo, incluyendo al menos dos en suelo estadounidense. Es hora de que la administración Biden actúe de manera agresiva para proteger la soberanía estadounidense. El año pasado, se publicó una investigación impactante sobre la presencia cada vez mayor de estaciones de servicio de la policía china en el extranjero. ¿Sabías que, además de las 54 estaciones determinadas en septiembre, se han descubierto otras 48? Es un hecho preocupante y nos hace cuestionarnos cómo ha sido posible que esto ocurra en suelo estadounidense. Al parecer, el Partido Comunista Chino ha sido muy astuto al comprar políticos, organizaciones multinacionales, empresas y fuerzas del orden para lograr sus objetivos. Utilizan tácticas intimidatorias en lugar de persuasión y, en algunos casos, incluso han hecho desaparecer a personas como si resultasen una mafia. ¿Cómo podemos permitir que esto siga sucediendo? Es hora de tomar medidas y proteger nuestros derechos humanos. Esto es muy grave, amigos patriotas. Las estaciones de policía ilegales de China se han extendido a 53 países, incluyendo cuatro en los Estados Unidos, dos en la ciudad de Nueva York, una en Los Ángeles y otra en una ubicación no revelada. Es alarmante saber que esto está sucediendo en nuestro propio territorio. El activista chino Chou Feng Shuo, quien sufrió persecución por el Partido Comunista Chino después de participar en las protestas de la Plaza de Tiananmen, se unió al debate. Chou expresó que esta es la primera vez que la comunidad china básica siente que sus quejas son escuchadas por él, público estadounidense. Los republicanos han pedido respuestas a los funcionarios de Biden en respuesta a este informe preocupante. Es hora de tomar medidas y proteger nuestra seguridad nacional. Como es imaginarse, los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes están exigiendo respuestas sobre la presencia policial china en la ciudad de Nueva York. El presidente del Comité de Estudio Republicano, Jim Banks, junto con los representantes Michael Waltz y McGallagher, están pidiendo al Departamento de Estado y al Departamento de Justicia que expliquen por qué la administración de Biden permitió que la policía del PSC establezca una oficina en suelo estadounidense. Es preocupante que se permita a la policía china operar en nuestro país y poner en peligro nuestra seguridad nacional. Debemos proteger a nuestro pueblo ya los defensores de la libertad en todo el mundo. Únase a nosotros en nuestra lucha por la justicia y la seguridad. Y aún hay más. Gallagher alertó sobre la utilización de estaciones de servicio de policía en el extranjero por parte del Partido Comunista Chino para promover su propaganda y espiar a ciudadanos chinos en el exterior. La presencia de estas estaciones en la ciudad de Nueva York ha generado preocupaciones sobre la vulneración de los derechos humanos y la permisión de actividades ilegales dentro de las fronteras estadounidenses. Mis amigos, en una carta exclusiva obtenida por Fox News Digital, los legisladores expresaron su seria preocupación por la presencia de fuerzas del orden chino en la ciudad de Nueva York y solicitaron al Departamento de Estado que revelara su conocimiento sobre estas estaciones y la amenaza que representan para la seguridad nacional. Esta situación es especialmente preocupante. Un grupo de legisladores ha dado a conocer un informe alarmante sobre cómo las asociaciones de ciudadanos chinos en el extranjero han sido infiltradas por el Partido Comunista Chino, con el objetivo de ejercer control sobre la diáspora china. Este informe muestra cómo algunas asociaciones locales chinas, incluso algunas que albergan estaciones de servicio de la policía en el extranjero, están vinculadas al Frente Unido del PSC, lo que plantea una preocupación importante sobre la vigilancia ilegal del gobierno chino en suelo estadounidense. Los republicanos han destacado cómo la intimidación y los esfuerzos del PSC para impulsar su narrativa a veces cruzan la línea y se definen en acciones criminales. Es evidente que debería haber espacio para que el gobierno chino ejerza la aplicación de la ley extraterritorialmente en suelo estadounidense. Patriotas, los líderes republicanos se dirigieron al secretario de defensa y al secretario de estado con una serie de preguntas preocupantes. ¿Será que el gobierno federal ha dado luz verde para que la policía china opere en la ciudad de Nueva York? Esta carta fue firmada por un grupo de 21 líderes políticos, incluyendo destacados representantes como Stephen Hick, Murphy y Hick Hines. La presencia policial china en Nueva York es solo una pequeña parte del problema mucho mayor de la creciente. Influencia del PSC en el extranjero. Mantengámonos alerta ante este peligroso avance. Y tú dime, ¿qué opinas? En esta otra noticia, ¿sabías que los funcionarios de Michigan y Texas se sorprendieron al enterarse de que el suelo y el agua, contaminados del descarrilamiento del tren de carga en Ohio, se estaban transportando a sus áreas sin su conocimiento? Este accidente causando el derrame de químicos peligrosos en el suelo y en el aire. A pesar de que los residentes fueron evacuados, algunos funcionarios afirmaron que no recibieron ningún aviso sobre la eliminación de los desechos. Afortunadamente, la Agencia de Protección Ambiental intervino y perjudicial a la compañía ferroviaria responsable que detuviera inmediatamente los envíos de desechos. La IPS asegurará de que los desechos se eliminen de manera segura y legal en instalaciones certificadas, para evitar mayores riesgos para la salud y el medio ambiente. A pesar de esto, la oficina del gobernador de Ohio informó que algunos de los desechos peligrosos ya se habían transportado a permanecer en Texas y Michigan. Es importante que se tomen medidas para proteger nuestro medio ambiente y nuestra salud. Y tú, imagínate esto. De los 20 camiones cargados con desechos sólidos peligrosos del lugar del descarrilamiento, 15 ya han sido eliminados en una instalación autorizada de tratamiento y eliminación de desechos peligrosos en Michigan. Eso es alrededor de 280 toneladas de desechos. Aunque 5 camiones cargados de suelo contaminado tuvieron que ser devueltos a Palestina Oriental, la buena noticia es que los desechos líquidos que ya han sido transportados en camiones desde el este de Palestina, serán eliminados en la instalación autorizada de tratamiento y eliminación de desechos peligrosos en Texas. Pero no se aceptarán desechos líquidos adicionales en esta instalación por el momento. Es importante que se tomen medidas para proteger nuestro medio ambiente y nuestra salud. Y la eliminación de este material peligroso es un paso necesario en este proceso. Además, nuestros gobiernos estatales y locales deben continuar monitoreando la tierra en busca de contaminación y garantizar que nuestros ciudadanos estén a salvo de los posibles peligros para la salud que plantean los materiales peligrosos. ¿Y tú qué dices? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.